Mi nombre es Eligio Pastor Rivero Martínez. Estamos ubicados en Campo 1, en el Laboratorio 5 del edificio de posgrado y en el Laboratorio Experimental Multidisciplinario de Ingeniería Química. Somos un grupo de investigación enfocado en procesos sustentables basados en tecnologías electroquímicas. Estudiamos los fenómenos fisicoquímicos en electrodos y membranas de intercambio iónico que tienen lugar simultáneamente con un campo de flujo. Esto nos permite obtener modelos teóricos de celdas, electroquímicas y reactores que sirven para analizar prototipos escalables. Nuestro propósito es llevar al campo de las aplicaciones las tecnologías electroquímicas como una opción limpia y prometedora. Nuestras líneas de investigación son Desarrollo de almacenadores de energía para fuentes limpias. En esta línea investigamos baterías de flujo Redox y baterías basadas en electrodiálisis con membranas bipolares. Los retos son describir los mecanismos de reacción y transporte de especies iónicas y desarrollar una tecnología compacta y versátil que pueda resolver los problemas de almacenamiento de energía en diferentes escalas de tiempo, utilizando procesos amigables con el medio ambiente. Una segunda línea de investigación es el estudio y aplicación de procesos híbridos con resinas de intercambio iónico regeneradas con métodos electroquímicos, como un método efectivo para limpiar aguas de compuestos indeseables sin requerir la acción de nuevas sustancias y sin formación de desechos sólidos. Se busca generar conocimiento de los fenómenos fisicoquímicos que ocurren en las interfaces de las membranas y resinas de intercambio iónico y aplicarlo a problemas de remediación y acondicionamiento de agua. Otras líneas son incineración electroquímica de contaminantes orgánicos refractarios presentes en agua y recuperación de metales pesados de aguas de desecho. Los invitamos a participar en estos proyectos y llevar a cabo sus tesis de licenciatura o posgrado en ciencias químicas e ingeniería química.